Los inquilinos morosos que adeuden más de dos meses de renta podrán ser desalojados a través de una medida notarial. La iniciativa fue aprobada en la sesión conjunta de las comisiones de justicia y de vivienda. Los inquilinos morosos, aquellos que mantienen deudas y no pagan como mínimo dos meses de renta, podrán ser desalojados con sólo la tramitación de una carta notarial. La Comisión de Justicia del Congreso aprobó por mayoría el proyecto de ley que permitirá aplicar esta figura al titular de un inmueble, propietario o arrendador. La iniciativa legislativa fue elaborada por el actual ministro de vivienda, Carlos Brunz, quien acudió a la sesión de la comisión para explicar su contenido. En la actualidad, cuando un arrendatario tiene un inquilino y este inquilino es moroso, este inquilino deja de pagar los alquileres, el procedimiento judicial de desalojo demora de dos a tres años, en que a veces el inquilino durante esos dos o tres años deja de pagar. Entonces se convierte en una cosa muy riesgosa, alquilar un inmueble a alguien que le puede producir semejante daño. ¿Ello será verificable? Pues todo esto debe estar bancarizado. El proyecto deja en claro que si hay incumplimiento, basta que se demuestre el estado de cuenta donde no haya el abono y el notario dará fe de ese incumplimiento. Por esta razón, presidente, en otros países, en Colombia, en Chile, la inversión en edificios para alquilar departamentos de vivienda es más o menos 15 a 20 por ciento del total. En el Perú es cero. Nadie invierte para hacer un edificio para alquilar departamentos porque nadie se quiere someter al problema de tener un inquilino que no paga durante dos años y no se le puede desalojar. Entonces la idea es desjudicializar los procesos de desalojo y que sean más por la vía notarial. Es decir, que sean procedimientos ante el notario que se reclama que hay un inquilino que no paga. El notario en un plazo perentorio le pide al inquilino que, habiendo habido una denuncia en su contra de no pago, demuestre si pagó. Si el inquilino no demuestra nada, no demuestra que pagó, el notario inmediatamente extiende la orden de desalojo. La iniciativa fue debatida en sesión conjunta por las comisiones de justicia y vivienda, quedando esta última pendiente por falta de quórum.